La Revolución de Trujillo Mi amor cariño compañero, es un linda, una linda elegida. Elegía a los caídos en la Revolución de Trujillo, por este Romero Toledo militante del sector octavo. Allá, donde los viejos mochicas enterraron a sus muertos, allá están los huesos de los héroes apristas que ofrecieron su corazón por la libertad de un pueblo. Allá, en esas ruinas inmortales, están los inmortales compañeros que fueron fusilados cobardemente. Allá resuena el eco de la voz de los combatientes. Desde allá nos viene el aliento del valor, del coraje y la alegría que ellos asumieron en la lucha. Allá llegaremos todos a renovar nuestro espíritu aprista, para diseñar el nuevo camino de la Revolución. Allá juraremos nuevamente nuestra lealtad aprista, como un homenaje a quienes no dieron paso atrás defendiendo nuestros ideales. Allá está el inmenso corazón de Búfalo Barreto, más allá y en el camino, la iniesta figura de Manuel Arevalo. Y más allá, por encima de todos, el rostro inolvidable de Víctor Raúl.